Monición para la conmemoración de los fieles difuntos Misa del 2 de noviembre Liturgia de la palabra, tres opciones a elegir, primera opción Segunda opción Tercera opción Monición de entrada Buenas noches, hoy conmemoramos a todos los fieles difuntos, amigos, parientes, familiares y bienhechores que han partido de este mundo a la presencia del Señor. Unámonos todos en oración y pidamos a Dios que les permita gozar de su compañía en el reino de los cielos. Iniciemos esta santa misa, todos de pie. Monición a las lecturas Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir su mensaje. Porque en él nos transmite esperanza, amor, paz, serenidad y consuelo. Escuchemos con fe y atención. Monición al ofertorio Al acercar estos dones de pan y vino al altar, confiados en la divina misericordia de Dios, pongamos en sus manos a todos nuestros hermanos difuntos, para que él les permita gozar de su presencia eternamente. Monición a la comunión Sabiéndonos hijos de Dios por la gracia del bautismo, acerquémonos a recibir al Cristo que se hace presente en este milagro de amor eucarístico. Él es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Monición de salida Hemos recordado en esta celebración a quienes se nos han adelantado en el camino. Tenemos la confianza y la fe puesta en Dios, de que un día permitirá que nos reunamos con ellos nuevamente y compartir esta salvación que Cristo ofrece a todo el que cree en él. Oración Universal Oremos confiadamente al Padre de la Misericordia y pidámosle el descanso eterno de nuestros hermanos que han muerto en el Señor. Para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, conceda el lugar de la luz y la felicidad eternas a nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Para que el único que no cometió pecado se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores. Roguemos al Señor. Para que el Señor santifique a su iglesia, llene al mundo de bienes y se compadezca de los que sufren. Roguemos al Señor. Por todas las familias de nuestra comunidad, para que Dios nos dé a todos la gracia de la conversión. Roguemos al Señor. Monición para la conmemoración de los fieles difuntos. Misa del 2 de noviembre.